Una pregunta nos queremos hacer Tal vez Momo no viene porque es mujer Y en su cuerpo cansado de apechugar Ya no tiene más fuerza para bailar Y no logra olvidar Ni en carnaval Hoy no mueve el deseo y la decisión De que este canto se haga revolución Porque un país posible tiene que haber Donde no falte nadie por ser mujer Juntar vamos por más Juntar vamos por más Juntar vamos por más Ni un paso atrás Juntar vamos por más Y un paso atrás Juntar vamos por más